Y ahora tenemos aquí el Rapid GT, pero en la vida real, claro que sí, tenemos un Aston Martin 2015 GT12, está sorprendentemente deportivo, es un auto que me ha gustado demasiado y pues vamos a revisarlo a detalle, el frente, esa boca, esa parrilla está pero totalmente fenomenal y pues bueno, vamos a checarlo, el nivel de personalizado que tiene o el nivel de detalle más bien. Aquí tenemos las ruedas, son unas P0, son de Pirelli y también tenemos lo que es el rin, el rin está completamente personalizado y hasta tenemos un detalle ahí en la salpicadera en la parte izquierda que dice GT12, totalmente con los emblemas de Aston Martin en la parte trasera, claro, volvemos a lo mismo, la llanta Pirelli, los rines muy bien hechos, muy bien detallados y esta silueta que tiene está fenomenal, el trasero de este auto está increíble, o sea, está muy bien hecho, está muy bien logrado. Aquí tenemos otra vez el símbolo a un lado de la calavera, de la calavera derecha GT12, vemos los dos escapes que tenemos laterales, no, 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 esto está sorprendente y pues en la parte baja del auto vemos que la fascia y también la parte de los faldones están como de color carbono y vean el nivel de detalle, hasta tiene el pivote, este donde le echan aire también lo tiene a detalle, o sea, para que vean cómo está completamente bien hecho lo que es este mod. Y pues aquí enseñándoles la fascia totalmente en carbono que también está muy bien detallada, vamos a verlo de frente, de frente queda muy bien, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué nos hace falta, abriremos el cofre, yo creo que sí vamos a abrir el cofre porque este auto realmente sí lo merece. Este auto creo que sí lo han detallado también hasta el motor, entonces vamos a abrir lo que son el cofre, las puertas y vamos a checar. Miren, tenemos funcionalidad en los indicadores, eso es muy bueno, tenemos la funcionalidad, el interior, el interior es sorprendentemente bien detallado, también lo tenemos en un nivel de calidad muy bueno. Tenemos el retrovisor, todos los botones, pero vamos a abrir las puertas, yo tengo esa duda de checar el motor a ver qué tal está. Y vámonos con nuestra piloto que es especializada en los superautos, vamos con Amanda, a ver, vamos a checar el motor. Y miren, también lo tenemos a nivel de detalle, está increíble, es un nivel de desplazamiento de 6.0 V12 y aquí ya tenemos las barras estabilizadoras, unas barras laterales y todo. No, hombre, está, está fenomenal, la verdad. Solo espero que al manejarlo también se encuentre en un nivel sorprendente porque realmente está muy, muy bien a detalle. Obviamente el maletero de estos autos, pues no, no, no son para tener mucho espacio, eso es lo de menos. Aquí no quieres echar maletas ni nada, aquí lo que quieres es correr, no, es disfrutar del sonido, disfrutar del manejo de estos autos. Y pues vamos a manejarlo, no, es lo que tenemos que hacer con este auto, manejarlo, a ver qué tal, a ver qué tal corre. Y ya vemos los indicadores, ya nos está indicando la velocidad, las revoluciones, todo bien. Y vamos a meterle velocidad, pero con mucho cuidado porque tenemos tráfico. Vamos, 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 wow, 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 tiene mucha velocidad, eso es, bueno, ay, 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 un poco difícil de controlar cuando ya vas a una velocidad mayor. Ay, desplazamiento, desplazamiento, vean, me fui hasta el otro lado porque realmente se desplaza demasiado. No, es un poco difícil manejarlo con mucho tráfico y además que te hace desplazamientos. Ay, ahí le rocea un, le rocea una camioneta, pero sí corre, 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 corre como demonio este Aston Martin GT12. Y pues bueno, ¿qué les parece si mejor dejamos escuchar el motor y el manejo? Quitamos el tráfico y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.